Adaptación de un bipe. Nos vamos al domicilio del usuario con muchas ganas y paciencia y por supuesto ya me salen. Ajuste por aquí, ajuste por allá. ¿Pero cómo elegimos el bipe? Empezamos por el bipe más sencillo que es el bipe fijo que es ideal para usarlo en la misma sala y luego el bipe con ruedas que como veis lo podemos mover de sala en sala y la opción que queramos con velcro o bien con barras fijas para poder modificarlo. ¿Y manual o eléctrico? Pues la respuesta es que depende de la patología y del contexto totalmente. O bien puede ser que necesitemos un bipe eléctrico con ruedas muy manejable o bien uno eléctrico y dirigible por la casa para poder movernos por toda ella. También existen los bipes hidráulicos que permiten el movimiento activo de miembros superiores para así hacer un poco de ejercicio. Dándole la barra fija, con el hidráulico subimos hasta arriba, nos cogemos de las manos y empezamos a darle a quemar calorías. Y dentro de los dispositivos multifunción tenemos este que pasa de sextación a bipe de extracción permitiendo graduar la inclinación para aquellos usuarios que necesiten un plus más de ayuda. Y para no fallar, primero valorar y después elegir.